Si usted pudiera empezar de nuevo, ¿qué cambiaría? ¿A quién cambiaría? ¿Y por qué cambiaría? ¿Lo que iba a cambiar o a la persona que va a cambiar? En la vida, el ser humano está más impuesto a cambiar a alguien más que cambiar uno mismo. Nos fijamos en las fallas de fulano de tal y llegamos a conclusiones de que esta persona nunca va a cambiar. Esta persona es la misma, esta persona me tiene hasta el copete y hasta los pelones dicen eso, fíjese. Dígame usted, que alguien me lo explique, ¿cómo puede decir un pelón? Estoy hasta el copete, si no tiene. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Esa es la frustración que traemos en nuestra vida porque no hay cambios de cosas que queremos cambiar o de personas que deseamos cambiar. A veces hemos dicho y yo se los he enseñado que oramos al Señor por ciertas personas y le decimos, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Tú dime, Padre. Porque estamos tratando de cambiar una situación pensando que el prójimo es el problema de todos nuestros afanes e inquietudes de la vida. Hoy, preparándonos para el año 2018, quiero hablarles de este tema y el domingo voy a hablar sobre un tema con lo único que se puede contar. ¿Qué es lo que tú puedes contar para el año 2018? Dice, porque tú puedes hacer planes, puedes tener resoluciones, puedes tener aún revoluciones y llamados en tu vida, pero en verdad, ¿son consistentes en tu vida? ¿Tus decisiones son consistentes? Y lo que voy a hacer hoy, simplemente crear una plataforma para lo que viene el domingo que quiero compartir con ustedes. Y hoy le intitulé una nueva persona para un nuevo principio. ¿Quieres un nuevo año? ¿Cómo vas a enmendar o combinar el nuevo año con lo nuevo que viene? Con una persona vieja, con vieja naturaleza, con viejos hábitos, con viejos modales. ¿Cómo puedes entrar a un año nuevo igual? No va. Y la Biblia dice que si intentamos hacer eso, vamos a causar un desorden en lo nuevo y en lo viejo. Porque no va. Mira lo que dice la Biblia. Y la palabra lo pone en Lucas capítulo 5. Y les dice el Señor. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza. ¿Ves lo que veo aquí? ¿Comprenden? O sea, en español viene diciendo si comprenden. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Dice, 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 dice. No armoniza con él. ¿Con qué? Hermana, no se refiere al esposo. Por si acaso dice, oye viejo. Como que no armonizas conmigo ya porque yo me acabo de estirar la piel, pero tú no. Habla de los remiendos viejos con vestidos nuevos. Y mire lo que dice otra vez el Señor. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mire la solución que el Señor nos da aquí en el versículo 38. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro, ¿qué? ¿Cómo se puede conservar? ¿Cómo puede haber permanencia? ¿Cómo puede haber una consistencia cuando combinas el vino nuevo en odres nuevos? Lo que hacían, si me permite explicar, era como una, no sé cuántos se acuerdan de las bolsas de agua que antes tenían, que se ponían afuera del carro y para que refrescaran. No sé, ¿cómo se llama? Ese tipo de agua. Bueno, eran tipo bolsas de cuero, lo que habla de los odres. Y si el cuero ya estaba usado, al poner vino nuevo, el cuero ya no podía estirarse. Ya se estiró lo suficiente. El vino nuevo se empezaba a fermentar, se empezaba a cultivar dentro de esa bolsa de cuero que, amado, llegaba un momento porque el vino era nuevo, empezaba a cultivarse. El cuero ya no resistía y llegaba a romperse y se echaba a perder. Todo el vino. Todo el vino. El Señor está diciendo, no pues gracias José, te dejé tu teléfono acá abajo. Voy a decir, ¿el pastor se lo llevó? No, no, te lo dejé. Lo que el Señor está luchando o lo está dando a entender a nosotros, ya que vamos a entrar al año nuevo, dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se van a conservar. Lo que no se va a conservar es que si tú quieres vino nuevo, pero el odre es viejo, o sea, tu cascarón, tu vida, tu pensamiento va a chocar. No va a conservar, no va a conservarse. Ahora, lo que yo quisiera que consideremos en esta hora, amados, es este tema. Una nueva persona para un nuevo comienzo, para un nuevo principio. Yo creo que una situación nueva requiere de una estructura nueva. No importa en qué nivel de vida esté, relaciones, trabajo, dinero, nuevos carros, nuevas casas. Una situación nueva requiere de una estructura, de una disciplina, de un procedimiento nuevo. Y si usted toma un nuevo trabajo y usted entra a ese nuevo trabajo, necesita aprender nuevas habilidades, porque no es el mismo trabajo, aunque tal vez es la misma profesión, pero la misma cultura, la misma gente. No, 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 no lo es. Tú tienes que llegar a adaptarte a ese nuevo trabajo, hacer nuevos cambios, hacer nuevas cosas para que puedas encajar correctamente. Yo creo que las nuevas relaciones requieren de nuevas maneras de relacionarse. Ya no podemos usar lo que antes usábamos. Hoy, ¿te acuerdas cuando saludamos? ¿Ahora haga eso? ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Qué, qué, dónde? ¿Ahorita saliendo del servicio? Nos damos una gloria al Dios. ¿Qué, qué? Recuerda que hoy en los carros ya no se usa mucho el clauso, porque si lo usas, el que va enseguida y oye, te va a decir que eres el number one. Porque él se siente ofendido que algo le está allhando como defecto. Ahora, ¿para qué los ponen? Porque no los podemos ni usar. ¿Qué estoy diciendo? Han cambiado muchas cosas en la vida que uno tiene que ir cambiando a través de todo lo que cambia, aún en las relaciones, aún en las relaciones. Ahora, ¿cuáles son esos odres viejos que habla aquí el Señor? Los hombres viejos son su manera de pensar, su manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de escuchar, tu manera de responder Que tal vez funcionaron bien para cada uno de ustedes en el pasado pero ahora debe de haber un nuevo principio, un nuevo comienzo Tú no puedes entrar al año nuevo con la misma mentalidad, yo no puedo entrar al año nuevo con la misma manera de pensar, reaccionar, comportarme ¿Por qué? Porque cada año trae su propio afán y desafío que yo tengo que enfrentar Ahora ¿Por qué no puedo? Simplemente porque tiene que poner el vino nuevo en odres nuevos es lo que dice la Biblia Si yo voy a entrar en el año nuevo 2018 entonces simplemente el año es nuevo Entonces yo tengo que entrar con una nueva mentalidad, con un nuevo espíritu, con una manera diferente de hablar Ahora el error que cometemos muchos de nosotros nos llevamos todo del año 17 al año nuevo Y por eso para ustedes es igual el mismo año Los mismos problemas con la misma gente, en la misma iglesia, tropezando con la misma ¿Usted conoce ese salmo? Y todavía dice y sigo siendo el rey Pero ¿Por qué? Porque hemos cargado toda la basura que nos tocó recoger en el año 17 y la traemos al 18 Dice la Biblia, no, eso no va, odres nuevos para vinos nuevos Porque si el vino va a ser nuevo y lo pones en odres viejos con la misma mentalidad Entonces lo que va a pasar se va a reventar Ahora ¿Qué es lo que el año nuevo tiene para nosotros? Yo creo que el año nuevo tiene para nosotros por lo menos tres cosas Ahorita se las voy a dar pero déjenme mencionarles para preparar el escenario aquí a lo que quiero llegar Nuevos problemas, va a traer nuevas presiones y nuevas posibilidades Yo creo que el año nuevo va a traer nuevos problemas, nuevas presiones y nuevas posibilidades Entonces la pregunta, si el año nuevo va a traer nuevos problemas Nuevas presiones y nuevas posibilidades Entonces la pregunta surge ¿Cómo podemos tratar con el año nuevo? Es fácil, ¿sabe cómo? Carácter Con carácter Déjenme decirles esto El carácter que siempre se está desarrollando Vence todas las circunstancias Una de las cosas que yo tengo que aconsejarles a ustedes como iglesia Mejoren su carácter Y no me refiero al apellido, ya se le salió el apellido No, 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 no Su manera de ser, madurar, crecer Porque son las únicas cosas que lo va a sostener en los desafíos del nuevo año que viene para usted y que viene para mí Haga del año nuevo el año del desarrollo de carácter Porque hay mucha gente que tiene años en el evangelio Pero no ha dejado que el evangelio tenga años en ellos No lo ha dejado Inclusive tú puedes tener años Viniendo a esta iglesia Ya vamos a cumplir, ya llevamos 20 años 18, 19, vamos en este verano ya a los 20 años Esta es la segunda iglesia que pastoreo La pastoreo la primera por 17 años con John Maxwell Y luego empezamos esta Pero imagínese Si tú tienes ya 19, 17 años aquí en la iglesia Y no has crecido Simplemente le pusiste años a tu vida Pero no vida a tus años ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es que el carácter lo dejamos a un lado Hay muchos chabelos espirituales Que nunca han crecido Que nunca han madurado ¿Y sabe por qué? Porque les ha faltado carácter Por eso se mueven de iglesia a iglesia Por eso se van de un lugar a otro Por eso se cambian de ministerio Por eso esos cristianos yo les digo Que a veces se guían por las hormonas espirituales En lugar de estar parados bajo ese carácter Ahora, lo que yo les estoy diciendo es fácil No es fácil Es más fácil correr Que permanecerse firme Es más fácil renunciar a un ministerio Que enfrentar la adversidad o el rechazo Y hay gente que viene y me renuncia a todos los ministerios Es que el Señor me da paz sobre esto Ah, sí, ¿de cuándo acá el Señor hace excepción contigo? Abandona los ministerios Cuando todo lo contrario dice la Biblia No descuides del don Inclusive la imposición Todo, todo lo contrario que dice la Biblia Nosotros lo cambiamos porque tuvimos un sueño frijolero Eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos zafarnos de una responsabilidad Porque tuvimos un roce con José Tuvimos un roce con el hermano Fausto El hombre no hace Miren Es buena gente El hombre no Miren la cara Ya lo voy a penar Todos tenemos aquí roce Pero es más fácil enfrentar el correr Que enfrentar al hermano Por eso renunciamos a la iglesia Por eso no crecemos Por eso no maduramos ¿Por qué? Porque amados No hemos querido desarrollar el carácter ¿Quieres enfrentarte al año nuevo? Yo te voy a dar este consejo Y quiero darle tres cualidades del carácter Que son vitales para enfrentarse al año nuevo Número uno Los nuevos problemas requerirán de creatividad Los nuevos problemas van a requerir de creatividad Déjame decirte esto Déjame darle las malas noticias primero Usted va a tener nuevos problemas en el año nuevo O sea que yo no le estoy diciendo Que cuando entre el 2018 Que ya no va a haber problema Que usted va No tengo problema No voy a estar enfermo Nunca voy a Me va a faltar No, 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 no. Los nuevos problemas van a entrar en el nuevo año. Eso va de cajón, pero los nuevos problemas requieren de creatividad. Así que la mala noticia es que va a haber nuevos problemas. Las buenas noticias son de que no van a ser los mismos problemas de antes. Si usted cambia y desarrolla su carácter, amado, usted va a tener problemas diferentes. Ahora, si usted dice, bueno, ¿y qué tal si llevo los mismos problemas de antes? Entonces usted no aprendió de ese problema. Si usted entra en el año y tiene los mismos problemas del año 2015, 2013 o 2003 o 2001, usted no ha aprendido de ese problema. No ha aprendido. Pero si usted ha desarrollado su carácter y lo que le ayudó a vivir durante este año 2017 y le dio paz y le dio determinación y le enseñó lecciones que usted y yo necesitamos aprender, entonces va a tener nuevos problemas, pero esos nuevos problemas van a requerir de nueva creatividad. ¿Cómo resolverlos? Porque ya lleva una madurez, amados, dentro de usted. Yo recuerdo cuando empecé esta iglesia hace casi 20 años. Le dije a los líderes que estábamos en ese entonces, les dije, les prometo una cosa. Les prometo que no voy a cometer los primeros, los errores de los primeros 17 años. Garantizado, porque aprendí. Todos mis errores de los primeros 17 años de la primera iglesia no los voy a cometer. Pero quiero prometerles algo más, que voy a estrenar nuevos errores. Porque voy a ir por caminos donde nunca he caminado. Y ahí está, déjame que se está riendo, se la está curando por dentro, ahí como lo ve. ¿Pero por qué? Porque he estrenado nuevos errores, pero aprendí de los errores de la primera iglesia. ¿Quién dice? Primera de Abel 2.5, echando a perder. ¿Han leído esa parte de la parte? Yo también estoy escribiendo mi epístola. El problema es que mucho echamos más a perder, pero no aprendemos. No aprendemos. Por eso mi libro, Liderazgo en Proceso, lo escribí para que no aprendas de tus errores. Aprendas mejor de los errores de alguien más. Porque tú y yo no tenemos todo el tiempo en la vida para cometer todos los errores. Mejor eres sabio cuando, amados, aprendes de tus errores, pero eres más sabio cuando aprendes de los errores de alguien más. De la gente que va delante de ti. Va a haber nuevos problemas, pero tiene que haber, amados, también creatividad. Van a haber nuevos problemas, pero los nuevos problemas requieren de nuevas soluciones para enfrentarse. Miren lo que dice Proverbio en la Biblia al día. El hombre inteligente está siempre atento a las ideas nuevas. Oh, ¿por qué? Porque sabe que se va a topar con ciertas cosas. El hombre inteligente dice, amados, que está siempre atento a las ideas nuevas. Inclusivo ahí le va, en realidad, las busca. Las busca. Eso se llama creatividad. Eso se llama creatividad. Miren lo que dice Efesios. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo en la Biblia al día. Dice, renueva, renueva sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse. Revístanse de la nueva naturaleza. Y luego dice aquí, o dos palabras que subrayé, sean qué. Diferente. Entre en el año diferente. Así que, abrace este año, abrace todo lo que vivió y dele las gracias. Despídase del año 17 y dígale, hasta la vista, baby. Se vale. Pero tiene que soltarlo. Pero aprenda de esas experiencias. Me gusta esta frase y se la dije. Esta es una frase muy teológica y muy profunda. Las actitudes son como los pañales. Tienen que cambiarlos o si no, van a oler. Si no cambias tu actitud, si no cambias tu manera de pensar, para que encuentras nuevas resoluciones y nuevas creatividades. Entonces, van a ser como pañales. Si no los cambias a un bebé después de rato, va a oler. Y muchas actitudes en la vida no han sido cambiadas por nosotros. Necesitamos nuevas actitudes. Necesitamos nuevas soluciones para los nuevos problemas. Amado, mira, tal vez el problema no va a cambiar, pero puedes cambiar tus actitudes hacia ese problema. Hay gente que se afana por problemas que no puede ya ni con ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Podrás añadir una hora más al preocuparte? Sé feliz. Sé feliz. O sea, no vas a remediar. Mejor cambia tu actitud hacia eso. En el año nuevo no podrá controlar todas las cosas que le vayan a suceder, pero sí puede controlar su actitud. Tiene que buscar maneras de cómo mejorar su manera de pensar para el año que viene. Por eso dice Pablo en Filipense, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en esto pensar. Si es digno de elogio, en esto pensar, en esto medita. ¿Por qué? Porque te está diciendo, van a venir los problemas, van a venir los desafíos en tu vida, pero también tienes que buscar nuevas soluciones. Y tal vez la persona que tal vez te ha aconsejado no va a tener todas las respuestas. Búscate amigos maduros que van delante de ti para que te puedan ayudar y aconsejar. No hay nada malo. Hoy me junté con dos pastores y un líder de la iglesia. Amado, estuvimos hablando y este pastor me hacía preguntas. Amado, hoy en la mañana. Él me hacía las preguntas y comía y yo más miraba porque le tenía que contestar. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿cómo echaste a perder todo? Oigo, la gente cuando se te va, ¿qué haces? ¿Por qué se te van? Le dije, pues yo no sé por qué se van. Si mi mamá me dijo que yo era guapo, chulo y hermoso. Pero todos se van por diferentes razones. Me gusta cuando la gente se va. La mayoría de veces no. Algunos hasta les abro la puerta. Porque ya después de tanta insistencia, yo le digo, Señor, mira, yo no soy el pastor de Dios. No quieren. Los mandamos a Dallas allá para Foward. O a Mazaclan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo tuve que cambiar muchas veces mi actitud porque miraba que el problema no cambiaba. Y yo le seguía la vida. Y tenemos que entender que los nuevos problemas van a requerir de creatividad en la vida. Número dos. Las nuevas presiones requerirán de convicciones. Van a requerir de convicciones. ¿Qué es la convicción? La convicción es la voluntad de estar firme en lo que cree. Que usted no se guía por emociones o porque se siente bien. No, usted se siente bien porque está parado en la brecha. Y en la vida vamos a tener presiones. Por muchas cosas financieras, relaciones. Amado, la gente que te da carrilla, lo que sea. Va a haber un bully en tu vida que vas a tener que desarrollar tus convicciones. Yo digo, en mi vida, Dios, el tiempo y mis convicciones han sido mis mejores amigos. Amados, yo no me considero un pastor perfecto. Pero, amados, ya es... Si ven estas cositas aquí blancas, no son rayitos. Son canas. ¿Por qué? Porque es mantenido firme cuando sé que es lo correcto. ¿Y tengo qué? Mira, desarrolle convicciones. Usted las necesita porque las presiones van a vivir. Porque mira, si tú no tienes convicciones en la vida nueva, en este año nuevo, cualquier presión te va a mover del lugar. Cualquier presión te va a mover de tu estado de ánimo. Y va a haber tiempo que tú no vas a querer levantarte de tu cama. No vas a querer ir a trabajar. No vas a querer comer. No vas a querer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presión es fuerte. Es fuerte. Mira lo que dice aquí Romano. En la Biblia al día. No emites la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedad, frescura en cuanto a conducta y pensamientos. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. No se amolden a este mundo porque va a haber la presión de querer más, de tener menos o simplemente menos. Mire, yo me encuentro hoy en día que la gente quiere todos los beneficios pero no quiere las responsabilidades. Pero para hacerle frente a las responsabilidades necesitas convicción. Porque yo sé que hay gente que no les gusta trabajar. Bueno, porque es necesario. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y hay unos que no trabajan pero ¿cómo comen? Gracias a Dios por los bufets, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no, yo no tengo ni ganas de levantarme mañana y ir a trabajar. Todos tenemos ese sentimiento. Pero una cosa voy a decirte. Si desarrollas convicciones, llueve o truena en tu vida. Tú te levantas. Tú te vas a trabajar. Tú haces lo que tienes que hacer. Porque sabes que la presión está ahí. Pero tus convicciones tienen más valor a lo que te está presionando. Debemos, dice aquí la Biblia, ser diferente. Debemos estar firme por lo que es correcto. O de otra manera vamos a caer por las cosas malas. Cualquier viento, cualquier cosa mala, cualquier noticia te va a presionar a caer. Por eso necesitas, por eso necesitamos tener convicciones. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles valores son más importantes para usted? Debemos estar firme en nuestras convicciones. Recibiremos fuerza y recibiremos poder a través de la presencia y del poder y la palabra de Dios. Mira lo que dice. Me encanta. Este es uno de mis favoritos que ya se los he dicho. Isaías, el capítulo, Amados 40, versículo. Y mire cómo lo pone la Biblia al día. Lo pone claro y le dice. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Por qué? Porque si tú ves ahí el versículo antes habla de presiones, habla de pruebas, habla de cansancio, habla de muchas cosas en tu vida. Pero dice, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, ascenderán con alas como de águila, correrán, no se cansarán y caminarán y no sé. Todo está en la convicción. Todo está en la convicción que podamos tener en el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué Dios permite la presión en nuestras vidas? ¿Por qué Dios a veces? Porque a veces pensamos, ¿por qué Dios? No, no. Dios a veces permite. No es que Dios la cause, pero sí la permite. Hay presiones que tú y yo nos acarreamos solo por tomar decisiones equivocadas. Hay presiones que tú y yo nos acarreamos. ¿Por qué? Porque nos juntamos con malas compañías y no tenemos convicciones. Pero hay presiones que Dios va a permitir en tu vida porque está desarrollando tu carácter. Está desarrollando. Y mira lo que dice la Biblia, porque Pablo nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios permite la presión en nuestras vidas? Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 de la Reina Valera. Mira lo que dice. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Mira, Pablo está hablando de tribulaciones. ¿Acaso la tribulación no es una presión en tu vida? Sí lo es. Pablo está diciendo a causa de la tribulación que se nos vino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de vuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de qué. Uuuh. A veces sentimos que hasta la vida se está acabando. Y mira lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a quienes. Esta era la convicción de este hombre. La prueba vino, se abrumó, sentía la muerte palpablemente en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Dice, él lo pone claro. Dice, pero no, esto llegó no para que confiáramos en nosotros, ni para que renegáramos de Dios. Al contrario, dice, para que siguiéramos creyendo en ese Dios que levanta, muertos. Por eso a veces Dios permite esa presión. ¿Por qué? Porque Dios quiere simplemente que tú sigas creyendo en Él, no solo en las buenas, sino también en las malas. Y van a llegar cosas a tu vida el otro año. Así como van a llegar nuevos problemas, van a llegar nuevas presiones en tu vida. Inclusive tal vez vas a decir, y empecé este año con el pie izquierdo. Es que me levanté el primer día por el lado izquierdo. Si esa fuera la solución, pues le vas a acostar. Y levántese por el lado derecho, vamos a ver si cambia. No, lo único que le va a costar a usted es tener convicciones. ¿Qué le va a valer? Hay una frase que les dejo aquí. Las presiones requieren de qué? De convicciones. Las convicciones vienen a través de qué? De las experiencias. Las presiones requieren de las convicciones, pero las convicciones llegan por las experiencias de la vida. Yo les hice una pregunta cuando empecé este tema. Si pudiera cambiar algo que hizo, ¿qué sería? Ya tuviste una experiencia que sería eso que podrías cambiar. Así que los problemas, los nuevos problemas van a requerir de creatividad. Las nuevas presiones van a requerir de convicciones. Pero número tres, las nuevas posibilidades requerirán de valor o coraje. O de coraje, no hablo de corajudo, sino el coraje del carácter, del valor, courage. A eso se refiere. Las nuevas posibilidades requieren de coraje. Las cosas nuevas y buenas que nos vendrán durante el año nuevo requerirán de valor. Debemos salir en fe, tomar el riesgo. Mire, si las cosas fueran fáciles cualquiera, las haría. Tú tienes y yo tengo que decidir pagar el precio por las cosas que hay posibles oportunidades de lograr. En mi libro, Liderazgo en Proceso, yo escribo un capítulo de Abraham y le pongo, no hay atajos para el éxito. O pagas el precio para lograr el éxito o pagas el precio por no querer pagar el precio. Te tienes que armar de valor. O antes o después. Por cierto, cuando pagas después es más caro porque todo sube. Todo sube. Le ves los anuncios, viaje hoy y pague después. ¿Verdad que es suave cuando viajas hoy y pagas después? El problema es que cuando regresas tienes que pagar. Ya vienen réditos, ya viene esto, ya viene todo lo demás. Diga, caray, ¿por qué no pagué antes? Por melo, es todo. Porque vas a pagar un precio, vas a pagar un precio. Tú decides cuándo lo quieres pagar. Esto de las nuevas posibilidades requieren de valor, requieren de coraje. ¿Para qué? Para que puedas pagar el precio, para que puedas salir en fe. Porque todo lo bueno que venga a tu vida, todas las posibilidades, las oportunidades que Dios te va a dar, te van a costar algo, te van a costar algo. Y tú y yo tenemos que aprender a pagar el precio. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Voy a leerlo todo, pero lo que voy a hacer referencia es simplemente a la primera parte que está subrayada. Planten las buenas semillas de justicia y segarán una cosecha de mi amor. Planta las buenas semillas de mi justicia, o sea, hace el bien. Todo lo que yo tengo a favor hacia ti, plántalo bien, dice. Haren el suelo duro de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él pueda venir y derramar bendiciones sobre ustedes. En otras palabras, este versículo me está diciendo, si quieres que el año nuevo cuente para su vida, tienes que cultivar algo. Tienes que cultivar algo, tienes que sembrar, tienes que plantar, tienes que preparar algo. El año nuevo no trae por inercia propia, amados, cosas buenas. Tú tienes que provocarlas también en tu vida. Dios prometió bendecirte, pero todavía tiene un precio esa bendición. En la obediencia, en la entrega, en la conforme a su voluntad. Hoy estaba leyendo en la mañana, en mi devoción sobre Lucas, lo que es, todo lo que pidieras al Padre, que pedir, si andará, tocar. Entonces, si han leído esa parte del versículo, y creo que sí, ¿verdad? Pero luego dice, y todo lo que pidieras, todo lo que pidieras, será considerado. Ahora dice, todo, pero no se refiere además a todo lo que pidas, se refiere además al cristiano y se refiere que pidas dentro de la voluntad de Dios. Imagínese, todo lo que pidiera. Y alguien me cae gordo, Señor, que se muera esta persona. El Señor no me va a contestar. No, no, todo lo que pidiera es para los cristianos, pero todo lo que pida dentro de la voluntad de Él. Todo tiene un precio. Las nuevas posibilidades de la vida tienen que cultivarse. Si planea tener una cosecha de aquí a un año, necesita empezar a cultivar ya. Porque, ¿qué va a pasar en este tiempo el próximo año? Cuando estemos en diciembre del 2018 y usted haga una evaluación y medita en lo que yo acabo de predicarles el día de hoy. Usted va a decir, estoy en el mismo lugar. No se logró nada. ¿Pero por qué? Porque no cultivó nada. No sembró. No logró las posibilidades. No se armó de valor, de coraje para empezar a provocar algo en su vida. Cuando dice, amados, que nosotros tenemos que planear una cosecha de aquí a un año, simplemente se está diciendo que debemos cultivar nuevos hábitos. Tú no puedes entrar al nuevo año con los viejos hábitos. Tienes que cultivar nuevas relaciones. Tienes que cultivar nuevas actitudes. Empezar algo fresco en tu vida. Para lograr esto, el valor es necesario. El llegar a ser maduro y crecer no vendrá automáticamente. Se necesita de valor. No vas a cambiar simplemente porque vas a cantar la de la delencio. Hoy voy a cambiar. Se oye bonito cuando empieza. Hoy voy a cambiar. Y que se levanta la leona dormida dentro de ti. Pero no es suficiente. Tienes que provocar ese cambio. Tienes que disciplinarte en ese cambio. Tienes que causar cambios. Porque cuando veas que estás pensando algo negativo. No, no, señor. No, no, no. No, no. Disciplina. Armarte de valor. Si llegas y te ofende alguien. O tú ofende. Perdóname. No, es que yo ya le pedí perdón porque ya le hablé. No, no, no. Ve y dile. Hay cosas y costumbres que tenemos que cambiar. Para lograr todo lo que Dios tiene ya de antemano. Para nosotros. Para nosotros. Inclusive. Dios promete hacer algo nuevo. Él lo dice. Y termino con este versículo. Inclusive hay un canto. El que cantaron hace unos domingos atrás. Un canto viejísimo del tiempo de Martín Muñoz. Renuévanse, señor Jesús. Prepárenme. Renuévanme. Miren lo que dice aquí. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Saben qué? El Señor me dio este versículo a mí cuando yo estaba por empezar esta iglesia. Y me dijo, a ver, olvídate de tu primera iglesia. De todo lo que hiciste y todo lo que te hicieron. Y no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, no regrese al museo de las antigüidades espirituales. Let it go. Let it go. You know what I mean? Let it go. Olvídelo. Suéltelo. Y miren lo que dice. He aquí. Miren lo que promete el Señor. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto pasará a luz. En otras palabras, pronto vas a ver la claridad de lo que voy a hacer. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Y sabe qué? Yo voy a decirles algo. Dios cumplió en esto lo que prometió. ¿Y sabe por qué? Que yo no empecé la iglesia con este auditorio. Yo me acuerdo que el primer servicio y la manaluz lo dijo claramente. Aquí está la manaluz. Veníamos como si fuéramos al cine del rancho. Todos traían sillas. Porque no teníamos ni sillas. Y cuando terminó el servicio, cada quien se llevó su silla. Porque le dije, tengo buena noticia. Ya tenemos el local. Lo rentamos. Lo malo dice que no tengo donde sentarse. Quiere sentarse, traiga su silla. Y literalmente la gente llegó con su silla. Y me acuerdo que hasta el mes nos fuimos al parque. Fue al parque que fue el servicio más glorioso. Que fue cortito y hubo carne asada después de ahí. El Señor nos ministró ese día. Increíblemente. Pero mire ahora lo que tenemos. Un edificio, amados, que le caben mil personas. Cuarto para los niños. Nos costó tres millones de dólares este edificio. ¿Sabe cuánto vale ahorita? Vale arribita de ocho millones de este edificio. Dios ha sido bueno. Hemos visto la mano del Señor sobre este lugar. Pero imagínese si viviéramos del pasado. ¿Estuviéramos en este lugar? Estuviéramos todavía... Let it go. A veces yo la he pensado en que sigue creciendo como iglesia. Porque entre más creces, lo que te tiran más dardos son otros pastores o otros cristianos. ¿Está comprobado? Nosotros los cristianos, ¿saben lo que hacemos con alguien que Dios los bendice? Lloramos por los que se gozan y nos gozamos por los que lloran. La Biblia dice, gózate con los que se gozan, pero también aprende a llorar con los que lloran. La única manera de hacer esto es olvidando lo que queda atrás. Y desarrollar el valor, el coraje de que vienen cosas nuevas. Tú y yo tenemos que ser nuevas personas para un nuevo principio, un nuevo comenzar. Y por eso tenemos que decirle al Señor que nos renueve, que cambie cosas en nuestras vidas. ¿Lo cree? Yo espero grandes cosas del 2018. Ya lo hemos nombrado, inclusive le estamos llamando el año de proezas. En Dios haremos proezas. Y vamos a lanzar proyectos a morir. Vamos a lanzar, porque la visión continúa, no se ha terminado. Hay ministerios que estamos lanzando como la edad de plenitud. Se va a lanzar el ministerio para madres solteras, amados emprendedores, para hombres de negocio. Todo ya viene en el menú de Dios, fíjese. Pero tenemos que dejar las cosas que no nos han ayudado atrás. El domingo, yo no esperaba tanta gente. Porque la gente, ya ves, nosotros tamaleamos temprano, entonces nos vamos. Me sorprendió. Más de 1.200 personas hubo en los dos servicios. ¿No le da gloria a Dios por ellos? A Dios le damos la gloria, le damos la honra en los dos servicios. ¿Pero por qué? Porque Dios está empezando a hacer algo bueno y hermoso en nuestra iglesia. Y yo le creo a Dios. Y quiero una iglesia nueva para un nuevo comienzo el próximo año. Así que hay que echar vino nuevo en otros nuevos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Esto es lo que yo voy a hacer. Cualquier cosa que Dios esté tratando en tu vida, que tienes que arreglar con Dios y soltarle a Dios, este es tu tiempo. No voy a pedir que hagas una confesión, no te preocupes. Ni te voy a parar aquí enfrente, a ver, dinos hermanos para saber qué es. No, no, no. Lo que sí quiero es que te armes de valor para lograr esas posibilidades. Y mientras cantamos este canto, este altar se abre. Para que tú vengas y hagas un pacto con Dios. Decirle, Señor, yo quiero ser una persona nueva. Para un principio nuevo. Para un comenzar nuevo. Quiero hacerlo para tu gloria y para tu honra. Mientras cantamos, renuévame. Pásale. Y vamos a hacer una oración. Inclusive va a haber líderes aquí, ahorita ya esperándote, para orar por ti y orar contigo. Pásale. Este es tu tiempo. Ya no quiero ser igual. No queremos ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Gracias. 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 Gracias.